Son las 7 de la mañana con 52 minutos, recibimos a Diego del Bosque Villarreal, candidato de Morena a diputado federal por el Distrito 4. Diego, 18 días de campaña, ¿cómo vas? 18 días, bien, muy bien, contentos, hemos estado recorriendo fuertemente todas las zonas del Distrito 4, estuvimos en Valle de las Flores, en Zaragoza, en Morelos, saludos a todos los comités vecinales de allá, en Provivienda, la gente está muy participativa, está muy contenta con lo que se está haciendo, el fin de semana vamos a estar en algunos ejidos de Arteaga, que también es parte del Distrito, y bueno, pues platicando, como nos gusta hacer las campañas en Morena, casa por casa, en el Tocatoca, hablando de frente con los ciudadanos. ¿Qué casos, qué casos te has topado que te han movido, que te han indignado? Pues, hay veces que no sabes cómo le hace la gente para seguir adelante, ¿no? Nos tocó el caso de una mujer, unos 25, 26 años, con tres niños, soltera, sin trabajo, y le preguntamos, bueno, ¿y cómo le haces? Y dijo, pues no sé, pero le hago. Creo que nos ha faltado a nivel federal un programa eficiente para apoyo a madres solteras, que creo que también podría haber algo de apoyo local, municipal o estatal, pero es un sector que se las ve muy difíciles por la irresponsabilidad de los hombres, hay que decirlos, que hacen la criatura y se desentienden, y que las mujeres tienen que sacarlos adelante, ¿no? Es algo muy difícil, creo que podría haber un programa especial para las madres solteras, ¿no? Creo que es lo que más nos ha tocado. Bueno, ayer pudimos platicar con una asociación de discapacitados, que bueno, el programa del gobierno federal abarca hasta 29 años, un discapacitado de 29 años para abajo, ya no alcanzó el presupuesto para más, y hay un sector todavía que está ahí vulnerable, ¿no? Que son los discapacitados mayores de 30 años, que también hace falta políticas públicas locales y federales para apoyarlos. Pero es para implementar ese tipo de ampliaciones a los programas, ¿son necesarias modificaciones legislativas o nada más hablar con la Secretaría del Bienestar y extiéndanlo y amplíquenlo ya? Pues es necesario reasignaciones presupuestales, y es necesaria la recuperación económica del país. Yo pienso que en diciembre de este año va a haber un presupuesto más amplio, se está recuperando rápidamente la economía. Tuvimos una crisis económica derivada de la pandemia muy atípica, porque fueron los gobiernos los que mandaron parar la actividad económica, nunca habíamos visto eso por el tema de salud, y obviamente al reactivarse, pues ya va para arriba la economía y vamos a tener presupuestos más gorditos, no más chonchos. Nuestra postura, lo hemos planteado en las colonias, una propuesta de llegar a la Cámara de Diputados, vamos a votar para que los presupuestos para los programas sociales no disminuyan, y no solo no disminuyan, sino que se amplíen. Pongo el ejemplo, el programa de adultos mayores ya pasó de 68 a 65 años, a partir de julio. Creo que el programa para discapacitados también, si nos favorece el tema de presupuestal, puede aumentar la cobertura a lo mejor hasta 40, 50 años. No habría que ver qué tanto impacto económico es, pero depende básicamente de eso. Yo pienso que primero es la gente más necesitada, primero son los más vulnerables, que son adultos mayores, discapacitados, y insisto que hay que pensar en qué se hace con apoyo a madres solteras. Diego, ¿qué le ha faltado a Morena? Porque, ¿qué le ha faltado, bueno, no a Morena, al gobierno federal, como institución? ¿Qué le ha faltado en Coahuila para difundir los beneficios? Porque mientras que toda la oposición le está diciendo que no le llega a Coahuila lo que le toca, en todos estos programas sociales, el gobierno federal no ha difundido, a Coahuila le están llegando tantos millones de pesos mensualmente, en las ayudas a discapacitados, en el programa de adultos mayores, en los jóvenes construyendo el futuro, en los apoyos a las becas. Entonces, ¿qué ha faltado que no se han difundido esos logros? Y aquí, si no es Reyes Flores, si no es Guadiana, si no es Diego del Bosque, no tenemos información de lo que está llegando cada mes. Claro, pues ha faltado comunicación. Mira, yo digo, siempre habrá cosas que mejorar. La realidad es que la Secretaría de Bienestar, lo sé, digo, porque he estado ahí de cerca con ellos, están trabajando, están haciendo milagros. O sea, están haciendo el doble con la mitad del presupuesto para operatividad. Lo que planteó Andrés Manuel fue algo muy arriesgado, pero le está saliendo que es que se trabaje con lo mínimo indispensable. Ya a lo mejor faltan mejores mecanismos de comunicación, pero se prefirió, ¿sabes qué? En vez de estar comunicando, pues asegúrate que esté cubierta toda la población. Nosotros nos topamos, más allá de esa información que a veces fluye de que no hay recursos para Coahuila, la verdad es que casa por casa te permite ver realmente lo que piensa la gente y no me he encontrado ni un adulto mayor que esté en contra del gobierno federal, a pesar de que a veces se difunden otras cosas. ¿Por qué? Pues porque para ellos nadie nos había puesto atención, nos tenían olvidados, y hoy estamos recibiendo mínimo para tener, para una despensa digna, para un retiro digno, y eso está calando muy hondo entre las personas de la tercera edad. Creo que hay que mejorar los mecanismos de comunicación. Estoy completamente de acuerdo contigo. Ya no llega el recurso por las vías que llegaba antes, que lo controlaban las autoridades locales, ahora llega directo, a lo mejor eso puede molestar, pero desde nuestro punto de vista, creo que es mejor que llegue depositado a una tarjeta bancaria, que nadie te esté yendo a molestar. ¿A la tarjeta de cada hogar, de cada familia? De cada adulto mayor. Y bueno, creemos que eso es mejor a que alguien te condicione un apoyo, porque esto sí queremos decirlo, el adulto mayor del PRI, del PAN, de Morena, de algún otro partido, va a recibir su apoyo independientemente de su posición política. Y creo que así debería ser. Son recursos públicos, son recursos de todos, y deben servir para todos. Entonces, yo creo que falta eso. Son mecanismos de comunicación, pero te digo, de primera mano lo he visto a ras de suelo, la gente sí está sintiendo los apoyos. Ayer aquí, Armando Guadiana lanzó un exhorto a los demás candidatos a la alcaldía para debatir, para confrontar ideas, para confrontar proyectos, para hacerlo públicamente y enriquecer mucho más esta campaña electoral. ¿Harías tú lo mismo con los candidatos? Claro, claro, claro. No hemos recibido todavía información de si va a haber... Incluso yo aprovecharía para invitar aquí a los medios en general, vi que en la Laguna armaron un debate, que si no va a ser un debate formal, pues que se hagan espacios de discusión. Creo que es importante que la gente tenga más elementos de qué representamos cada candidatura, de qué proyecto de nación vamos a defender ya en la Cámara de Diputados, y claro que estaríamos puestos para un debate. Importante sin duda la experiencia que ya obtuviste en esta primera etapa como diputado federal plurinominal. Sí, la Cámara de Diputados es un monstruo, es una institución, pues digo, que es difícil, que sí te pierdes al principio. Hemos adquirido experiencia, hemos estado en varios debates, impulsamos desde nuestro punto de vista temas importantes, como el de la alimentación, el del agua, el de los maíces nativos, y claro que tenemos muchísimas ganas de regresar. ¿Qué colonias visitas hoy? Hoy la brigada va a estar en Fraccionamiento Urdiñola y en la tarde vamos a estar en Oceanía, Oceanía Boulevard, es el Tío 400, y insisto, el fin de semana vamos a hablar con los ejidatarios de Arteaga también. Muy bien, Diego, pues aquí te esperamos en unos días. Gracias. Saludos a todos. Son las 8 de la mañana en punto, nos vamos a ir a un corte y regresamos que tenemos mucha más información.